¿Es el bebé? ¿Es el bebé? Sí, pero qué bebé más mono. Tiene cólicos y con tanto llanto no pego ojo. Me tiene harta. ¿No lo quiere? Pues ya me lo quedo yo. ¿Pero qué estás diciendo? Estás loco. A ver, que usted tiene tres. ¿Qué más le da a uno que a otro? Además, así serían vecinitos. ¡Policía! ¡Policía! Bueno, vale, vale, tranquila. Qué mala leche tiene la vecina, de verdad. Desde luego. Y solo porque querías robarle su bebé. Sí, es que es tan mono. ¿Qué estás viendo, Cayetano? Cariño, he agrandado al niño. Pero si es un bebé gigante. De ahí lo de lo he agrandado. ¡Uy, qué mono es! Pero, Yati, ¿qué te pasa? A mí nada, ¿por qué? Pareces un fetichista de bebés. Uy, es que son tan monos. Pero, ¿qué haces? Cayetano, ¿quieres que te dé yo la leche? ¿Qué te ha perturbado? Que yo no soy tu bebé. La verdad es que un poco raro sí que estoy. Estoy como muy meloso. Un momento. ¿Cuántos años tengo? Bueno, es igual. ¿A qué edad se despierta el instinto paternal? ¿Instinto paternal? ¿Eso existe? Sí, pues tiene que existir, porque yo lo siento y muy fuerte. Es como si tuviera un montón de amor que regalar y nadie a quien dárselo. Eso se llama soltería alargada, chico. No, no, no. Es otro tipo de amor. Es un amor más tipo... ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, a mí no me empujes, ¿eh? Pues no me pellizques. Cayetano, no me hables así que te vas a tu cuarto ahora mismo. ¡Ah! Lo que faltaba. Oye, chico, cómprate un hijo. ¿Eso se puede? Pues me lo compro. No, no se puede, pero un vientre de alquiler no estaría mal. ¿Pero qué estás diciendo, Cayetano? ¿No has visto el cuento de la criada? ¡Esclavista! Habló el que quería comprarse un bebé. Ya, pero yo quería comprarme un bebé que no tuviera padres. Eso se llama adopción. ¡Ay! ¡Qué buena idea! Voy a adoptar un niño, claro. Sí, muy buena idea, pero no es tan fácil. Necesitas un trabajo, una pareja estable. ¿Una pareja estable? ¿No puedo ser padre soltero? Sí, también te lo darían, pero tardarían más. Es más complicado. Más de lo que voy a tardar en encontrar una pareja estable que quiera tener un niño conmigo. También te digo que si encuentro una pareja estable que quiera tener un hijo conmigo, pues para eso lo tengo con ella y no adopto. ¡Uf, uf! ¡Madre mía, cuánto trabajo! ¡Un momento! ¡Cásate conmigo! ¡Ja, ja, ja! ¿Y el anillo? ¡Mierda! ¡El anillo! ¿Pero qué hacéis? ¡Uy, Eduardo! ¡Qué oportuno! Oye, ¿no tendrás por ahí a mano un anillo? ¡Eh! ¡Qué da coña! ¡Que no pienso casarme contigo! Bueno, había que intentarlo. ¿Te quieres casar con Cayetano? Eduardo, cuando seas padre, lo comprenderás. Me voy a buscar trabajo y una pareja. ¿Quién quiere adoptar un bebé, tío? Por eso necesita un trabajo y una pareja estable. ¿El qué? Ya ves que le ha entrado el instinto paternal, dice. ¿Qué? Sí, está como una chaveta. ¿Qué? ¿Y por qué no me lo ha pedido a mí? Que nos conocemos desde hace más tiempo. ¿Qué? ¿Pero tú quieres casarte con Lorien? No, esa no es la cuestión. ¿Qué pasa? ¿Que no soy suficiente para él o qué? Pero, Eduardo, si tú no pensabas casarte con él... ¡Ladrón! ¡Roba maridos! Pero... ¡Anda, mira! ¡Están echando bebé jefazo! Menos mal que no está Lorien. ¡Gracias!